Tiempo de llegar al fútbol y el fútbol de primera división y también el comienzo de lo que fue la primera fecha del vóleo y de las inferiores de la Liga Cultural Friense. La Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad en la primera división en el torneo anual se completó la octava fecha en cancha del Club Central Córdoba. A partir de las 14.30 horas Unión Friense empató en un tanto con Huracán con goles de Cristian Herrera a los 6 minutos del primer tiempo y Hernán Márquez al minuto del segundo tiempo empataron el Globito y los Naranja bajo el arbitraje de Guido Lobo. A las 16.30 Atlético Fría goleó por 3 a 0 a Talleres. Los Yapados golearon a los Tallarines por 3 a 0 con goles de Enzo Burgo a los 3 minutos del primer tiempo, Manuel Rojo a los 45 minutos del primer tiempo y Carlos Fernández a los 36 minutos del segundo tiempo con el arbitraje de Sergio García. También les comentamos que en el fútbol infantil se ha finalizado el campeonato denominado Tallirincito allí en el Tallirincito 2015 en el fútbol infantil este último lunes 12 aprovechando el feriado finalizó esta competencia para niños denominados el Babi Fútbol allí en el estadio del Club Atlético Talleres en el estadio Misael Castellano que se vistió de fiesta en canchas reducidas. En la categoría 2005 se consagró campeón Estrella Azul y subcampeón el Club Atlético Talleres. En la categoría 2006 el campeón fue el dueño de casa el Club Atlético Talleres y subcampeón Los Ferritos que representan al Club Central Córdoba. Y en la categoría 2007 se consagró campeón Los Ferritos también y subcampeón la gente de Olimpo que estaba representando entonces al Tallirincito 2015 en el fútbol infantil en el Babi Fútbol.